Con relación a Gilbert Caro, hemos estado, a pesar de que al foro penal no le han solicitado la asistencia directa, hemos estado muy pendientes del caso y la información que tenemos es que se encuentra en el helicoide. Esa es la información que tenemos, repito, no ha sido presentado ante un tribunal todavía, por lo que todavía estamos en la verificación de esa situación. Y no sabemos exactamente, a pesar de que hay presunciones o especulaciones en relación con la detención, no sabemos realmente, al menos nosotros, la justificación de su detención específicamente.